Esta historia seguramente le va a gustar a los amantes de las caricaturas, en especial a los papás de familia, a los padres de familia, aquí hay padres de familia, sí chicos, porque a las mamás pues no nos pareció tan buena idea, la verdad es que si nos quedamos así de what? Goku Sánchez, Goku Sánchez se llama un recién nacido gracias a que su padre ganó la apuesta de conseguir un millón de likes en Facebook, así, David Pikachu, David Pikachu, sí, sí, el señor, el señor, o sea, logró hacerlo, no solo tuvo un millón, 100 mil likes, Pasó los 400 mil likes, todo el mundo le comentó, etcétera, entonces, a ver, tenemos la foto en pantalla, ahí está la foto y dice, este, ahí está, algo así como si me hacen, si me, ahí está, mire, dice, mi esposa me dijo que si conseguía un millón de likes, podría llamar Goku a nuestro hijo, no manches, no manches, Se te hace, va a tener muchos enemigos que van a tratar de luchar por él, por el espacio, o dónde está la Goku, está en otra galaxia, dónde vive Goku, no, no saben, como en otra galaxia muy, muy lejana, el bebé, el bebé se llama Goku, ahora, como ustedes sabrán, no es el único caso de nombre exótico, Goku Sánchez, Goku, Goku Sánchez, en Nuevo León, por ejemplo, aquí en el estado de Nuevo León, aquí en México, hay menores con nombres como Crisis Mundial, con K, Crisis Mundial, se llama una chica, Astro Berta, Inocente, Cornelo, Pomposo, Roderick, y Proceso, Proceso, se llama un chavo, sin embargo, en el congreso local, bueno, propusieron modificaciones al código civil, para que el oficial de registro oriente, este, pues, le diga a los papás, ¿no?, a los papás de familia, evitar estos nombres, ¿para qué?, pues, para que los menores tengan un nombre normal y no un nombre peyorativo, discriminatorio, denigrante, carente de significado o identidad propia. Goku Sánchez, bueno, yo le quería poner a mi hijo México, en algún tiempo, este, mire usted, cuando una está embarazada, cuando una está embarazada, las hormonas le suben, le bajan, le juegan, le hacen, ¿no?, entonces, como que traes un chorro de ideas en la cabeza y, 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 se te ilumina, primero le quería poner, si era niña, quería ponerle azul, y luego, si era niño, quería ponerle México, entonces, lo comenté en Twitter y ya se acercó alguien a decirme que no le puedes poner México a un niño si, si nace en México, o sea, si el niño nace en Italia, si le puedes poner México, y aquí en México le puedes poner a tu hija Italia, o le puedes poner Francia, o le puedes poner Brasil, o le puedes poner, pero aquí en México no puedes nombrarlo como, pues, como México, Paola Marimar, Paola Marimar, como la novela, bueno, claro, Talía, ¿no?, Paulina, este, Timbiriche, ¿le pueden poner a un niño Timbiriche?, qué cosa, ¿no?, o a los perros, a los perros que también le ponen nombre, nombre, como, como, como creen que son mini humanos, perrijos o gatijos, ¿verdad?, entonces le ponen Camilo o Renterilla o Federico, ¿cómo se llama tu perro Federico?, Federico Augusto, ¡Ah!